¿Por qué no podemos muchos tener frutos? Porque nuestro corazón está muy contaminado. Contaminado de complejos, contaminado de heridas, contaminado de prejuicios y de juicios, contaminado de la ignorancia, contaminado del que dirán. Pero cuando nuestro corazón es puro, como leí a ese rato, para el puro, todo es puro. Contaminado de experiencias que crearon un carácter en nuestro corazón. Fíjense, por ejemplo, los patrones de conducta. Si vos miras cómo era tu abuelo, por ejemplo, tu papá o tu mamá, yo hago ese ejercicio. Y veo primero mis defectos. Y miro a mis padres. Y me doy cuenta qué heredé de ellos. Defectos y virtudes, ¿verdad? Y yo no les conocía a mis abuelos, pero me hablan de mis abuelos. Y me dicen que era muy parecido. Y ya veo, yo soy una tercera y capaz que una cuarta generación ya de un patrón de conducta, bueno o malo. Y todos somos así. Pero en algún momento tenemos que tener la capacidad de cortar y de decidir creerle a Dios. Y no es fácil, puede tomar años. Pero lo importante es que no abandones la lucha. Porque la Biblia, queridos hermanos, y lo que te estoy diciendo, es instrucción de vida hoy, es esto. El peligro de no oír la palabra de Dios. El peligro más trágico de oírla y no recibirla. Y lo peor de lo peor, de donde la Biblia más dura es, de haberla oído, recibida, y luego abandonarla. Y luego, Gracias.